Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos todos, gracias por acompañarnos. Hay problemas que muchas veces ni la reforma legislativa ni la política pública más eficiente y eficaz logran resolver. Precisamente una de esas problemáticas se presenta cuando la salud de un miembro de la familia se ve afectada particularmente cuando se trata de niñas, niños y adolescentes. Por ello, reformamos la Ley Federal del Trabajo, así como las leyes del IMSS y del Issste. De esta forma, las madres y padres asegurados, cuyos hijos de hasta 16 años hayan sido diagnosticados por el IMSS o el Issste con cáncer de cualquier tipo, podrán gozar de una licencia laboral para cuidados médicos, ya sea que requieran de descanso médico en los periodos críticos de tratamiento o de hospitalización durante el proceso. Sabemos que el tratamiento de cáncer infantil requiere que las madres y padres tengan una mayor atención en el cuidado de las y los menores de edad. Sin embargo, para ello se ven obligados a faltar a sus centros de trabajo, lo que conlleva muchas veces a la pérdida de sus empleos e ingresos. Su presencia y acompañamiento durante la etapa del tratamiento les permite tomar mejores decisiones para la pronta recuperación de sus hijos. Además, ello beneficia el estado anímico de salud y la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes. Por eso, se les despedirá a alguno de los padres trabajadores una constancia que acredite el padecimiento y la duración del tratamiento, a fin de que el empleador tenga conocimiento de la licencia, la que tendrá una vigencia de 1 hasta 28 días. Podrán expedirse tantas licencias como sean necesarias durante un periodo máximo de 3 años, entre otras disposiciones. Esta reforma, como ustedes pueden darse cuenta, no combate corrupción, no implica desarrollo económico y seguramente escapa a algún otro ámbito. Pero es muy importante tomar en cuenta a todos estos niños, niñas y adolescentes, tomar en cuenta ese dolor, hacer justicia, sobre todo para todos aquellos padres que debido a esto, muchos en tiempos pasados donde no fue prioridad precisamente esto, perdieron sus trabajos. Para la cuarta transformación, lo más importante son las personas. La felicidad, los valores, los sentimientos y las más nobles y sensibles características que humanizan a la sociedad son fundamentales. Gracias, estamos trabajando para ti.